Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos nuevamente a un video en el canal. El día de hoy les traigo mi reseña y opinión acerca del libro de En Busca del Azur por la escritora Louise Laurie. Como ustedes pueden apreciar aquí en pantalla, este libro es la segunda parte de la saga de The Giver. Hace muchos años yo reseñé este libro porque me gustó muchísimo y si ustedes no han visto esa reseña en el canal, pues se los voy a estar dejando aquí arriba en la tarjetita de la i para que vayan a verlo. Y en lo personal, esta segunda parte me impactó muchísimo. Y si ustedes quieren saber por qué, pues que comience el video. Bueno, les voy a explicar por qué este segundo libro de The Giver me impactó muchísimo. Y es que este segundo libro no tiene nada que ver con la narrativa del primer libro. O sea, no tiene nada que ver. Creo que solamente un detalle es igual que el libro anterior, pero no es una continuación. Yo estaba súper esperanzada de poder saber cómo continuaba la historia de Jonás, que es el protagonista del primer libro. Pero no, aquí nos introducen de un solo a una nueva protagonista que se llama Kira. Kira es una chica que toda la vida ha vivido con su mamá y que ella nació con una pierna torcida. Entonces, cuando comienza el libro, te dice que se encuentra sumamente triste porque su mamá acaba de fallecer por una enfermedad y que en la zona donde ella vive, cuando alguien se enferma y fallece, creen que es contagiosa la enfermedad. Entonces, les queman la casa. O sea, les quemaron la choza donde ellas dos vivían. También te menciona de que como ella nació defectuosa, que eso es lo que tienen común con The Giver. En The Giver tampoco se aceptaban las personas defectuosas o, mejor dicho, las personas con discapacidades. Si tú nacías con el brazo malo o ciego o sordo o mudo o yo qué sé, con algún problema físico, eras descartado en la sociedad. O sea, ese bebé tenía que morir. Entonces, la mamá de Kira peleó muchísimo para poder conservar a su hija porque era todo lo que le quedaba en el mundo. Porque su esposo se fue al campo a pelear con las bestias. O sea, él era cazador y el hombre no regresó. Al hombre se lo comieron las bestias. Así le dicen a los animales salvajes. Entonces, Kira queda sola y sin casa. Y cuando quiere regresar al área donde quemaron su casa, se encuentra con una mujer que se llama Bandara. Bandara es una mujer bastante agresiva. Así, de plano, es agresiva, es violenta. Y las demás mujeres del pueblito la siguen porque le tienen miedo, no porque le tengan respeto. Entonces, le dice ella a Kira de que no puede volver a construir su choza ahí porque van a construir un corral para niños. Esa es de las cosas más, no sé, más raras que he leído en un libro. Es como, vamos a ser un gallinero, pero en vez de meter las gallinas, ahí vamos a meter a los niños. Entonces, Kira dice como, no. O sea, tú no puedes construir en esta propiedad, que es mi propiedad, antes de consultarlo con el consejo. Entonces, el consejo de guardianes se llama ahí. Entonces, van a una audiencia con el consejo de guardianes y vaya sorpresa, dejan que Bandara se quede con esa parte del terreno que era de Kira. Pero le dicen, tú te vas a quedar viviendo aquí en el edificio del consejo de guardianes porque tienes una profesión que a nosotros nos interesa. Y esa profesión consiste en que ella es tejedora, al igual que su mamá. Entonces, no hay muchas personas que puedan darle color a los hilos. Por eso se llama en busca del azul, porque es bien difícil encontrar las mezclas necesarias para hacer el color azul. Y que, aparte de eso, tenga el arte de costurar con figuras. O sea, cualquier persona en el pueblito, en los telares, se puede hacer un remiendo, pero costurar como lo hace Kira, eso no se ve en cualquier lado. Y obviamente, todo eso lo aprendió de su mamá. Entonces, cuando ella se muda a vivir a este edificio del consejo de guardianes, es donde empieza a conocer a nuestro segundo protagonista, que se llama Tomás. Tomás es un entallador. Él es un chico que también quedó huérfano, al igual que ella, pero que por su arte, que es entallar, lo adoptaron y está viviendo igual que ella en este edificio. Y a ambos se les asignan dos tareas importantes, que no les puedo decir porque eso sí sería spoiler, y pues se hacen amigos. Kira ya tenía un amigo por fuera, que es un niño que se llama Matt. Matt es el personaje que más risa me ha dado de todos los libros que he leído en mi vida. Matt vive en una zona que se llama La Marisma. O sea, hay varios pueblitos ahí, pero La Marisma es como el área rural más salvaje. O sea, Matt habla como yo ser mar, tú ser Kira, que es amistad, que es favor. O sea, a él le tienen que enseñar muchísimas cosas y aparte de eso, hablar bien, porque habla como cavernícola. Y siempre va acompañado de su fiel perrito que se llama Palo. Se llama Palo porque tiene una de sus pernitas un poco malas, al igual que Kira. Entonces, el contraste de la forma en cómo vemos la perspectiva de este libro, desde Kira, Matt y Thomas, es muy bonito. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle manita arriba. Y como siempre, en la parte de abajo y en la cajita de la descripción van a estar encontrando mis redes sociales para ponerse en contacto conmigo. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye. Bye.